hola chicos bienvenidos a un nuevo taller de ciencia y tecnología muy bien el día de hoy vamos a trabajar un área que a nosotros a todos yo sé que nos va a gustar vamos a trabajar acerca de los animales si a quién no le gustan los animales pero vamos a cantar nuestra canción de salud sí a ver vamos a ver ustedes camin conmigo a la una de las dos hola hola yo te saludo con un hola hola yo te saludo con un hola hola yo te saludo así hola hola yo te saludo con un hola hola yo te saludo así muy bien chicos entonces como ya nos saludamos ya nos abrazamos ya les mandé besitos volados entonces el día de hoy vamos a trabajar nuestra área de ciencia y tecnología que vamos a ver es los animales el hábitat donde ellos viven sí entonces la clase de animales que hay en donde se desarrollan también entonces nosotros podemos ver que hoy he puesto un bosque sí un bosque donde hay árbol mucha vegetación y también que hay un río sí entonces nosotros podemos ver aquí que hay un bosque vamos a ver que nosotros están divididos los animales en tres categorías animales que están en terrestres aéreos y acuáticos cuando le llamamos que son terrestres a los animales que son terrestres son todos los animales que viven en la tierra que pueden desplazarse que pueden caminar en un suelo sí en un suelo sí y los animales que son aéreos son los animales que tienen alas no y para que ellos puedan desplazarse mayormente lo hacen volando vuelan porque tienen sus dos alas muy bien mayormente son todas las aves no y medio acuático que utiliza como un medio el agua son todo lo que son todos los animales que viven en el mar no en los ríos pero entonces el día de hoy nosotros vamos a ver cuáles son los animales que son terrestres primero los animales terrestres vamos a ver que hay variedad de animales terrestres hay animales que ustedes conocen que animalitos que tenemos en nuestra casa hay animales que están en la granja hay animales que están en la selva sí entonces cuando nosotros tenemos ese tipo de animales vamos a recordar cómo se llama si hay un animalito que nosotros tenemos en la casa no que a veces cuida no cuida cuida mucho en nuestra casa vamos a ir colocando y lo vamos a ir miren quién es el perro muy bien él es un animal terrestre es un animalito terrestre otro animalito que también es terrestre y que también para en la taza sí y a veces le gusta comer batoncitos y dice miau quién será el gato muy bien nuestro amigo el gato ahí está el perrito y el gato ahí están juntos también tenemos animalitos que también están en la granja verdad hay un animalito que nos da leche quién será nuestra amiga la vaca muy bien entonces a la vaca lo voy a poner junto al árbol aquí está junto a nuestro amigo ellos son animales que son terrestres qué animalito otro habrá que también está este que es conocido está en la granja es uno de color amarillito le gusta hay un cuento desde desde ese este animalito sí al que tenía su mamá que no la quería porque decía que era muy feo se acuerdan de quién era del pati muy bien como el patito le gusta también estar por ahí cerca al agua vamos a poner a nuestro amigo el pati si tenemos a nuestro amigo el pati y más está por ahí otro animalito que también nos gusta es el animalito que tiene mucho pelo mucha lana en su cuerpo y dice me me la oveja muy bien a la oveja la vamos a poner junto a nuestra amiga la oveja también son animales terrestres que hay un animalito que nosotros recuerdan que nosotros siempre nos gustaba cuando cantamos a veces estamos y decir trota y trota quién será el caballo muy bien entonces como el caballito le gusta trotar está la que trota ahí está mi caballo es mi caballoし correspondiente y también ahí está alguien que canta en la mañanitas y no cano despiertan guirpú 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 quien es en nuestro amigo el gallo vamos a poner a nuestro amigo el gallo por aquí ahí está mi amigo el gallito ven ahi está mi amigo el gallito muy bien ahí hemos visto a nuestros animales que son terrestres. ¿Por qué? Porque viven en la tierra, se desplaza, caminan, corren, pero en un suelo, en un piso. Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes animalitos tenemos que vuelan. ¿Qué animalitos vuelan? Que viven, que son aéreos. ¿Por qué? Porque es un medio de transporte, es un medio de que ellos puedan desplazarse de un lugar a otro, es el aire, ¿no? Entonces ellos les gusta volar. ¿Quién es una de ellas que vuela? Un animalito es quién? Nuestra amiga la mariposita, ¿sí? Mi animal, vuela, ahí está que vuela. ¿Quién más volará? ¿Quién más? Ajá, el loro, el loro, muy bien. El loro le gusta también volar. ¿Por qué? Porque tiene alas, ¿no? Tiene sus alas. Y él es un animal que es aéreo. Lo vamos a poner aquí en el árbol, porque ellos están en los árboles. ¿Quién más estará, pues, ahí en el árbol? ¿Quién más? Un pajarito. Miren, ese pajarito está volando, va a volar. Está volando por ahí, ¿sí? Otro, ¿quién más? Y miren, se dan cuenta que los animales todos son de diversos colores. Tienen variedad de colores, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos que tienen diversidad de colores. Aquí vamos a poner otro pajarito. Ahí están volando, porque son animales aéreos. ¿Qué? Bueno. Otro animalito aéreo vamos a poner por aquí. Aquí voy a poner a otra mariposita, que va a estar por aquí volando, mi amiga la mariposa. ¿Con quién? Hay un animalito que nos da miel. Sí, que no le gusta y eso. Ahí los hace miel. ¿Quién será? La abejita. La abejita también va a estar por aquí. Ahí está mi amiga la abejita. Muy bien. Y vamos a poner un animalito más, ¿sí? Vamos a poner a un, ¿quién? A un búho, ¿sí? A un búho, que también está, es un animal que vuela. Vamos a ponerlo al búho cerca aquí, ahí con su rama, en la rama del arco. Ahí está, en la rama del arco. Ustedes ven los animales terrestres y los animales aéreos. Ahora vamos a ir a ver a los animales acuáticos. ¿Quieren ir conmigo? Sí. Vamos. Muy bien, chicos. Ahora estamos aquí nuevamente. ¿Y qué estamos? En el mar. ¿Sí? En el mar. ¿Dónde viven quiénes? Los peces. Muy bien. En el mar viven los peces. Y vamos a ver qué animales más o menos vemos. En el mar hay un animal que es bien grande, bien grande. Sí. Bien grande. No es un, es como, es un mamífero, mayor o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen sus bebés y les dan de mamar. Por eso le dicen mamíferos. Muy bien. ¿Quién es? Es la ballena. ¿Ve? Es, amiga, la ballena. Ese es el animal más grande que está ahí. Ahí vamos a ver. Ahí está. Es la ballena. ¿Qué otros animalitos hay? Hay mucha variedad de peces. Mucha variedad de peces, ¿sí? Entonces vamos a colocar algunos peces que nos duren en el mar. Por ejemplo, miren, aquí estamos. ¿Qué vemos? Está mi amigo Nemo. Miren, ahí está Nemo. Ah, es un pececito que vive en el mar. Ahí está. ¿Quién más vive en el mar? Muchos peces, ¿sí? Muchos peces. Vamos a poner a otro pececito. Miren, de colores. Muchos peces están ahí, viven ahí en el mar. Y además también, no solamente ellos viven en el mar. También hay estrellas de mar. Está la morza, que también es un animal que vive en el, se alimentan animales de peces en el agua. Miren, una estrella marina. Le vamos a colocar por ahí la estrellita. ¿A quién más le voy a poner? ¿A mi amiga quién? A mi amiga la tortuguita. Miren, la tortuga también vive en el mar, ¿sí? Ahí está en la tierra. Por ahí va a estar en la tierra la amiga tortuga. ¿Quién más está en el mar? Hay más variedad de peces. Mucha variedad de peces. Y yo la voy a colocar y vamos a mirar. Miren, ¿quién más tiene que tengo acá? A otro pececito. Otro pececito. Miren, ¿cuánta variedad de peces tenemos en nuestro mar? ¿No? Todos esos animales que viven en el agua. Si los sacamos del agua, se mueren. Entonces, aquí tenemos a otro pece. Miren, son todos los animales que viven en el agua. Entonces, hemos visto que los animales viven, hay animales terrestres, hay animales aéreos y animales acuáticos. ¿Quiénes son los acuáticos? Todos los que viven en el agua. Puede ser mar, puede ser ríos, ¿verdad? Los que viven en la parte terrestre son todos los animales que se desplazan, caminan en la tierra, ¿verdad? Como quienes, como la vaca, el elefante, el león, todos ellos que viven. Y a ellos, todos los que tienen alas, los pajaritos, las mariposas, la abejita, ¿no? Todos ellos son de la parte aérea. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros ya estamos, hemos visto estas tres, de los tres medios donde viven los animales, en la cual ustedes también, en su libro de ciencia y ambiente, ustedes también pueden trabajar la hoja que les toca, ¿sí? Entonces, las trabajamos y vamos a mostrarlo por medio de una foto. Espero que les guste. Yo sé que a ustedes les gusta mucho trabajar con los animalitos, ¿sí? Entonces, vamos a poder trabajarlo y lo vamos a poder hacer. Nos estamos viendo en el próximo taller, ¿sí? Nos vemos. ¡Chao!